El alcalde interino Jorge Antonio Quintero Alvarado, cumpliendo con la ley, dio cuenta de los objetivos logrados en la administración durante el sexto informe de gobierno municipal. En sesión solemne de ayuntamiento, inició con un minuto de silencio por todos los mexicanos que han perdido la batalla contra COVID-19 y pidió un aplauso para todo el personal médico que diariamente está luchando por salvar vidas. Se contó con aproximadamente 200 asistentes. Solo quedaron dos sillas vacías de dos representantes de la zona naval 8 y la Guardia Nacional. Por el Poder Judicial del Estado estuvo presente el magistrado Roberto Rodríguez. Entre los invitados especiales se contó con la presencia del coronel Cornelio Casio, de la 41ª Zona Militar, el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, el alcalde electo de Vallarta, Luis Michel, y el presidente con licencia, Arturo Dávalos. Jorge Quintero inició el discurso con el reconocimiento al amor y enseñanza de su mamá, doña Cristina Alvarado, a quien expresó, hoy estaba parado en ese lugar para agradecer a Dios sus bendiciones y a ella el esfuerzo y entrega con el que lo sacó adelante a él y a sus siete hermanos. Ante la pandemia por el COVID-19, Ponderó cambió mucho la situación de este destino turístico. De ser líderes en crecimiento en Jalisco, la crisis sanitaria por COVID-19 nos detuvo en seco y nos colocó de forma sorpresiva en un escenario de baja ocupación, de cierre de empresas y de pérdida de empleos. A más de un año del inicio de esta terrible pandemia en el país, la planeación, la responsabilidad y la honestidad nos han permitido apoyar a las familias vallartenses. Atendimos la recomendación de los gobiernos federal y estatal, cuidando la salud de nuestra gente con acciones como la sanitización de espacios públicos o la entrega gratuita de cubrebocas. Nos apretamos el cinturón y redujimos nuestros salarios para emprender un programa de apoyo alimentario, el más grande en la historia de Puerto Vallarta. Entregamos más de 120 mil despensas. En 11 ocasiones fue interrumpido por los aplausos de sus compañeros funcionarios e invitados especiales, al recordar el desasolve del río Pitillal que dijo evitó desgracias en el reciente huracán. En su reconocimiento a Protección Civil y Bomberos por salvaguardar la integridad de los vallartenses. Más aplausos recibió cuando tocó los temas de igualdad y respeto a la comunidad LGBT, los avances en bienestar animal, el reconocimiento a los medios de comunicación, a los directores de las diferentes áreas del ayuntamiento. El agradecimiento a todos los ciudadanos por su apoyo tras el huracán Nora, así como al alcalde del municipio conurbado de Vea de Banderas, Jaime Cuevas, por su inmediato auxilio que proporcionó por las afectaciones del fenómeno hidrometeorológico. También fue ovacionado cuando destacó que deja las bases para el despegue de la siguiente administración y le deseó una buena gestión al profesor Luis Michel. Y al mencionar, la actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano. Actualizamos nuestros instrumentos de planeación urbana de acuerdo con las últimas reformas federales y estatales en la materia. Puerto Vallarta estrena políticas urbanas de gestión de suelo que ayudarán a reducir la brecha de desigualdad entre el Vallarta de las colonias tradicionales y el Vallarta turístico. Hecho, por cierto, que recibió el reconocimiento del gobierno federal y expertos en la materia locales y extranjeros. Somos el primer gobierno en desarrollar una evaluación ambiental estratégica en sus políticas urbanas para sus planes de desarrollo. Puerto Vallarta está a la vanguardia en compromisos con el cambio climático de acuerdo con las últimas reformas de la Ley Federal y Estatal de Equilibrio Ecológico. Agradezco mucho a los colegios de arquitectos e ingenieros por el apoyo en estos logros. Recordó que recibieron el gobierno con una deuda cercana a los mil millones de pesos, de los cuales ya se pagó el 45 por ciento. Y parálisis en todos los servicios, el licenciado Quintero dijo no se detuvieron a buscar culpables ni a quejarse del pasado, mucho menos a justificar y buscar pretextos. En lugar de vender terrenos o calles, recuperaron más de 34 hectáreas al patrimonio de los vallartenses y regularizaron 22 colonias brindando certeza jurídica al patrimonio de miles de familias. En materia de seguridad, durante seis años destacó, Vallarta se ha mantenido entre las ciudades más seguras de México. Construyeron la nueva comandancia, recibieron seis patrullas y hoy dejan 70 vehículos funcionando. Tras la municipalización de Ceapal, invirtieron 100 millones de pesos en obra pública y renovación de instalación. Invirtieron 25 millones en rehabilitación de la planta de tratamiento norte 2, el corazón del sistema sanitario de nuestro municipio que estaba olvidado y descuidado. En beneficio del campo vallartense, informó, se han producido más de 20 mil toneladas de biosólidos que son incorporados en 40 hectáreas de la zona rural. En servicios públicos, compraron 36 camiones. Implementaron un servicio de recolección diaria de basura. Construyeron una zona de transferencia. Habilitaron una nueva celda para darle vida por 15 años más al relleno sanitario. En cultura, edificaron la nueva biblioteca de Mojoneras, el espacio cultural del Pitillal, mismo que ya está en funciones con apoyo del gobierno federal. Construyeron nuevos espacios como el Centro Deportivo y Cultural Alija. En obras públicas, el primer edil ponderó que gracias a los tres órdenes de gobierno, cumplieron en abatir el rezago de infraestructura con más de mil millones de pesos de inversión. Infraestructura que se enfocó al mejoramiento de la conectividad de nuestro municipio y la calidad de vida de los ciudadanos. Son más de 350 obras de vialidades en colones y delegaciones, puentes, parques, espacios deportivos. Se construyó la nueva pista de Tartán, la remodelación del auditorio, las canchas de fútbol 2 y 3 y las canchas de básquetbol y voleibol en la unidad deportiva Agustín Flores. Se echaron las canchas de front tenis y el de usos múltiples para la unidad Alfonso Díaz Santos. Entregaron 3.2 millones de pesos en becas deportivas. En programas sociales apoyaron a más de 30 mil familias para mejorar su casa. Entregaron mil cuartos adicionales que mejoren su calidad de vida. De forma anual, entregaron útiles, uniformes, zapatos, mochilas y seguros médicos a más de 50 mil alumnos de escuelas básicas. 2 mil maestros también cuentan con un seguro contra accidentes. Esto entre otros logros. Con Itzia Rodríguez en la cámara. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra.